Saludos y buenos días a todos en otro episodio de nuestro cafecito aquí en Custom Dream. Hoy estamos con unos invitados especiales. Tenemos a Ivor de PGI Distributors y Tito. Son unos suplidores nuestros de las mejores marcas de aros que hay para la cuestión de off-road, carros, aros. ¿Qué tipo de aros ustedes tienen para que se introduzcan en los tipos de aros que trabajamos? Saludos. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Eduardo, por la invitación. Venimos aquí a presentarte el nuevo catálogo 2024 con todas las líneas de nosotros que son Innovate, Trueform, Artists Metal, Western Road. Entonces venimos más fuerte que nunca aquí en la isla y siempre innovando. Gracias a ustedes por siempre por el apoyo y traernos lo nuevo primero. Así es. Gracias, Eduardo. Traemos la nueva línea. Ya estamos por más de 25 años en el mercado con lo que es Innovate, un aro súper ligero, un aro que son estilos nuevos, colores llamativos, algo muy elegante y sobre todo tiene una línea muy clean. Una línea que los aros son para cualquier tipo de carro y aparte súper livianos, que es lo que está buscando. Y un precio súper económico y ya saben que pueden encontrarlo aquí en tu tienda. Sí, queremos también recordarle a todos estos seguidores de nosotros que el Custom Dream no es solamente una tienda de aros y accesorios de 4x4, sino que también trabajamos lo que son aros de lujo para estos carros europeos, japoneses o americanos en todos los estilos. Trabajamos aros forjados, trabajamos aros cast, dependiendo del gusto y el presupuesto del cliente. Y ahí pues entran ustedes con los mejores aros de la mejor calidad y a los mejores precios. Exactamente así. Aquí estamos. Como tú lo mencionaste, carro europeo, carro americano. Vendemos lo que es la línea Afro también. Tenemos aros Bedlock, aros que son cast de aluminio. Tenemos el aro forjado también, que es mucho más liviano y es mucho más fuerte. Entonces, tú sabes que en los países de aquí de nosotros a veces hay mucho hueco en la calle, pero tratamos de que al cliente salga satisfecho. Vamos a hablar un poco de eso, de la diferencia en los materiales, ¿verdad? En el casting y en el aro forjado. ¿Cuál es la diferencia mayor en cuanto a los materiales? Ok. Un aro cast, por ejemplo, está hecho, se vierte específicamente el aluminio en un molde. En cambio, lo que es un aro forjado es mucho más liviano, más fuerte. Es un bloque donde nosotros cogemos y diseñamos el aro en el bloque. No es un molde, entonces es mucho más liviano, mucho más fuerte también. Es un poco más, digamos, un poco más caro, pero estás hablando de un aro que te va a durar, te puedes caer en un hueco, entonces puedes adaptar con un aro más fuerte. Sí, sí, básicamente se corta de un bloque en un CNC, cortan el aro de una pieza sólida de aluminio. Sí, correcto. Entonces están muchos aros que son de 20, 22, 24, 26 en colores. Qué nice. Entonces vamos a hablar un poco de la nueva tecnología en el área off-road, que tiene la nueva tecnología de bitlock, que evita que la llanta se patine en el aro y tiene un diseño propietario suyo para la cuestión del bitlock. Sí, como te había mencionado anteriormente, mira, estos son los nuevos aros bitlock, tenemos con el nuevo sistema que es el bitlock. Lo que significa es que en este aro, tú sabes que la tracción en los aros bitlock, la goma patina mucho. Venimos con algo diferente en la cosa de lo que va a quedarse la goma pegada al aro. Entonces no vas a ver el problema de que puedes tener un accidente, porque tú sabes que esto, cuando te tiras para el fango, la goma te puede quedar botado también. Claro. Entonces vinimos con una nueva tecnología y la estamos aplicando en todos los aros bitlock de nosotros de la marca Westroad. Miren, esta tecnología que me está mostrando iWord es una tecnología que son unos grooves, o sea, son unas líneas en el aro que evitan que esta llanta se patine o se despegue en el aro cuando estemos off-road. Esto ayuda a evitar eso, ¿verdad? A diferencia de un aro bitlock de tornillos, pues evitamos los problemas de desbalance, de ahí que hay que estar retorqueándolo o que del aro no sea DOT. O sea, que el aro es un bitlock, o sea, tiene la funcionalidad bitlock sin ser un bitlock con tornillos, que crean otro tipo de situaciones, ¿verdad? Y es un aro que lo podemos utilizar off-road, tal vez a lo mejor no para condiciones extremas de off-road extreme, pero eso no es lo que hacemos aquí. Aquí nadie sale a competir con el carro a una competencia off-road, pero si salimos a hacer overlanding o a ir off-road, pues evitamos que esa llanta se nos despegue del aro y se vacíe la goma en medio del trail. Y, pues, tenemos todos los accesorios, ¿verdad? Los accesorios, las tapas, diferentes colores, diferentes estilos en los rings, diferentes tapas, y todo lo puedes conseguir aquí en la tienda de nuestro amigo Eduardo. Pues, gracias a ustedes por esta visita, de verdad que es un honor tenerlos, y de sorpresa, que no los esperaba aquí. Claro que sí. Vinieron de visita, Tito y Ivor. Un tipo de brindis con el café. Un tipo de brindis con el café. Un brindis con el café. Seguimos con el que continuamos aquí trayendo los mejores productos con ustedes, y todos esos fanáticos que nos sigan van a estar viendo que vamos a estar subiendo todos los nuevos modelos en todas nuestras redes. En todas las plataformas. Y en nuestro website, así que pronto van a ver los modelos nuevos que están llegando ya pronto, tan pronto que ustedes las reciban en su bodega, van a estar enviando. Pronto estarán aquí en la isla y siempre innovando. Colores, estilos, muy importante. Precios y calidad. Gracias a ustedes por la visita. A todos nuestros seguidores, recuérdenos seguir en todas las redes, en Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenlo más aquí en Ghostsand Dreams. Gracias.